Yo quiero que se preparen para recibir algo fuera de lo normal. Yo les voy a presentar a una mujer extraordinaria. Primero, es un gran ser humano. Es una mujer que de verdad que su familia tiene un valor tan importante. Segundo, es una mujer que me ha demostrado que cuando uno con disciplina, con compromisos y compromete a hacer cambios en su vida y a lograr cosas, uno lo logra. Hacía más o menos un año largo, largo que no nos veíamos y cuando nos volvemos a ver, yo no la reconozco. Yo pasé por frente de ella y ni la salió porque no la reconozco. Una mujer extraordinaria que sé que va a hacer cosas grandísimas, sino que basadas en esa disciplina que ella misma ya ha visto que tiene y basada en ese testimonio tan saludable de vida que ahora tiene. Entonces ayúdenme a recibirla como ella se lo merece, con el mejor de los aplausos, a la señora Luzmari López, que nos va a dar un entrenamiento maravilloso desde su parte. Un besito Luzmari y bienvenida. Listo, muy buenas noches a todo el auditorio. Le damos la bienvenida a todas las personas que por primera vez se conectan en este espacio tan bello que nos permite la tecnología desde la comodidad de nuestras casas, poder compartir nuestras experiencias de vida y compartir este negocio tan maravilloso. Olguita nos decía los sueños, uno de los sueños era verlos bien y sentirnos bien. Pues ese sueño, yo tenía ese sueño de verme bien y sentirme bien. Hace dos años yo empecé, así como está esta diapositiva, con 96 kilos. Así estaba yo, una foto horrorosa, horrorosa, horrorosa. Pero yo dije, es lo que realmente muestra y es lo que realmente yo he estado viendo. Uno de los sueños que ha hecho realidad, realidad en mi vida, Oriflame, a través del producto de Wellness, ha sido el de bajar 42 kilos. Entonces, en realidad, con Oriflame y con Wellness, los sueños se han hecho realidad. Este proceso de adelgazar, que me costó dos años, me dije, Olguita, me desaparecí por dos años de Oriflame, fue porque precisamente perdí la salud. Una mañana quedé sin poder caminar, sin poder salir, sin poder pararme de mi cama, y llamar a Oriflame y decirle que, ven, Oriflame, no puedo salir a trabajar. Eso me detuvo, eso fue una catarsis en mi vida, no poderme parar, sentir que era un peso para mi familia, sentir que me tenían que ayudar para poderme hacer aún las actividades más básicas de un ser humano. Eso es doloroso y eso hace una catarsis. Eso me llevó a estudiar y a mirar y la causa de mis tantas dolencias era la obesidad. Por eso me puse a leer y aquí en estas primeras diapositivas les comparto un poquitico sobre la obesidad y el sobrepeso. Y la obesidad realmente se ha convertido en una enfermedad. El sobrepeso es la ventana, es la puerta de ingreso a la obesidad. Por eso es tan importante que cuando nosotras tengamos sobrepeso, el médico nos diga, señora, usted tiene un sobrepeso, señor, usted tiene un sobrepeso, su hijo tiene un sobrepeso, es importante que le pongamos cuidado a esas expresiones médicas, porque eso no es solamente la parte estética, sino todo lo que va conllevando. El sobrepeso es muy relativo. Hay que mirar que es distinto el sobrepeso en las mujeres y el sobrepeso en los hombres o el peso ideal en hombres y mujeres. Cuando uno adelgaza y empieza otra vez a tener un ejercicio de tonificación, también se puede subir un poquito de peso, pero ya no es el peso por tener células adiposas encima, sino porque los músculos realmente se están fortaleciendo, entonces esa parte puede uno también subir un poco de peso. Por eso es que es importante tener, digamos, como una claridad sobre lo que es el peso, el sobrepeso y cómo está mi condición física. El sobrepeso, y yo voy a hablar en este momento y en esta noche voy a compartirles a ustedes sobre la obesidad dietética, es decir, la causada por demasiada ingesta y poca quema de calorías, porque hay otros tipos de obesidad que son metabólicas, que son genéticas, que son enfermedades también por una ansiedad o digamos la parte psicológica del individuo que tiene una mala relación con la comida, entonces eso tiene otra excepción y tiene otro tratamiento profesional. En esta noche yo les voy a compartir sobre la obesidad dietética. Como estamos viendo en la pantalla, la obesidad es causada porque sumamos muchas calorías y quemamos pocas calorías, y es lógico, entre más le ponga yo y no queme, no gaste, pues van quedando ahí guardaditas en todas nuestros gorditos, y no solamente los gorditos que nosotros vemos alrededor del banano o estas cosas, sino en todo nuestro cuerpo. A veces decimos que es por herencia, que somos gorditas, y decimos, no, es que mi abuela, mi abuelo, o X, son gorditos, entonces yo también soy gordita. Yo me escudí mucho en eso también, porque mi abuela paterna era gordita y yo decía, no, pues yo soy gordita, y otras tías eran gorditas y yo decía, yo soy gordita por eso. Pero en realidad no, me puse a estudiar y a mirar que realmente por factores genéticos es solamente 30% de las personas que sufren de obesidad es por eso, el resto es por factor ambiental, por la ingesta, realmente, por la ingesta. ¿Qué causa, qué consecuencias viví yo? ¿Y qué consecuencias puede vivir una persona con sobrepeso? Una dificultad que yo tenía era la dificultad respiratoria. Yo no sé si alguno de ustedes han escuchado sobre apneas nocturnas. La apnea nocturna solamente la vive el cónyuge, la verdad. Entonces, uno deja de respirar realmente y de una manera muy coloquial y con permiso de los asistentes, haré como una especie de ejemplo, una apnea es cuando está uno profundo, 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 y de pronto hace así, que ronca duro, 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 es porque el aire dejó de entrar y hay una obstrucción causada por las células adecuosas. Eso es una apnea nocturna y uno puede quedar ahí como un pollito, no amanecer al otro día. Esto es muy peligroso y eso lo estudian los especialistas del sueño. Los accidentes cardiovasculares son más familiares para nosotros, la resistencia a la insulina, el fusionamiento del páncreas y del hígado, o sea, yo tenía un hígado graso. De hecho, estoy en estudios por mirar cómo sigue mi hígado. El colesterol y los triglicéridos, que son palabras como ya muy, muy, muy manejadas entre nosotros, pero que realmente son graves en el momento que las tengamos antes. Los efectos psicológicos, realmente no es fácil que uno se vaya a subir a un carro y le digan a uno, como es gordita, no, miras que vamos a llevar a Mari, entonces no podemos llevar a Julán y a Sultano porque no caben en el carro. No crean que eso no tiene un impacto en nuestra mente y en nuestra autoestima. Yo tenía una dificultad renal. Dios gracias, digo, tenía. Yo iba a seis meses de tener una diálisis. El médico me dijo, señora, si usted sigue con este sobrepeso, su riñón le va a fallar. Eso a mí me llenó de susto, de pavor, de no sé cómo podría yo explicarles a ustedes el sentimiento porque mi hermana tuvo su pareja con trasplante de riñón. Y vivir con una persona que está en lista de diálisis no es nada, nada, nada fácil. Y yo decir, Dios mío, yo ser una carga para mi esposo, para una hija, porque Dios no me dio sino una sola hija, y que me lleven y estar yo pegada a una máquina porque simplemente Mari no fue capaz de tener y formar unos nuevos hábitos alimenticios, eso a mí me llenó de pavor. Entonces, esta parte de la dificultad renal fue como lo que me hizo realmente mover, porque uno dice, la rodilla que me fallaba, pues bueno, yo le pongo algo ahí, algo cogeo y algo le ponía yo de broma. Pero de realmente pensar en un diálisis, eso me llenó de pavor. Y después de leer que cada año fallecen por lo menos dos y media millones de personas a consecuencia del sobrepeso, yo dije, la cosa no está, no pinta bien. Los estudiosos de la nutrición, del peso y del sobrepeso, que desde el año 80, o sea, hace como 45 años, empezaron a estudiar. Los nutricionistas y los especialistas en el comportamiento humano relacionado con la comida sacaron un indicador que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que tener nuestra estatura multiplicada, los kilos que estamos pesando en este momentico, y eso da una cifra de 2.3.4 puntos que ya la han hecho en una tabla los científicos. Ya hay una tabla, ya hay un indicador. Esto nos ubica muchísimo en qué parte, en qué podemos estar. Si estamos menos de 25 en esta tabla, tenemos un peso normal. Si estamos mayor de 25, estamos en sobrepeso. Y recalco que el sobrepeso es la puerta de entrada a la obesidad. Y si estamos superior a 30, ya es una obesidad. Hago aquí también la claridad que en la obesidad hay obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3 y la obesidad mórbida. Yo estaba en la obesidad 3 llegando a la mórbida. Entonces, mi sobrepeso no era cualquier cosa. Mi obesidad no era cualquier cosa. Aquí estoy yo. Yo siempre he sido feliz. No sé. Siempre he aceptado las cosas con una aceptación amorosa de las realidades que no puedo cambiar y las que puedo cambiar. Hago todo mi esfuerzo por hacerlo. Y esta soy yo ahora. Con 40 kilos menos. Y con 40 kilos menos, sigo siendo también feliz y muchísimo más feliz porque esto hizo realidad este sueño. Oriflame me hizo esta realidad. Apoyada con Wellness porque Wellness fue un coayudante en este proceso. Y verse bien y sentirse bien realmente es un sueño alcanzado en Oriflame. ¿Qué hago? ¿Y qué hago todos los días? ¿Y qué hago cada momento? Tomar todos los días una decisión seria y responsable. Si yo vuelvo otra vez a tener el desorden alimenticio que yo tenía antes, con seguridad, mañana empiezo con un gramo, en una semana con 500 gramos, en un mes con 1000 gramos, o sea con un kilito más. Es facilísimo, facilísimo empezar la subida. Entonces es importante, yo llegué a esta conciencia en estos dos años de bajar de peso, tomar todos los días esa decisión seria y responsable. Yo que estoy comiendo y yo que estoy gastando. Tratando de tener ese equilibrio y ahí es donde yo las empiezo a todos los asistentes a invitar. ¿Qué estás comiendo y cómo lo estás gastando? Uno necesita en este proceso de bajar de peso unos factores protectores. Uno necesita tener una red de apoyo. En mi caso, el red de apoyo principal fue mi familia, mi esposo y mi hija. Como les decía, no tengo sino una sola. Esa red de apoyo y familia que yo quiero decir, las personas con las que compartes la cotidianidad, con las que te sientas a desayunar, a almorzar, a comer, con las que salen los domingos. Esas personas, ese grupo, a esos que yo le llamo en este momento la familia, son esos factores protectores, no porque te van a ajustar. Porque aquí hago una pequeña aclaración, cuando uno está en estas benditas dietas, en esos benditos cambios de hábitos alimenticios, a veces la familia por querer ayudar dice, no, no coma eso, no, pero ¿por qué se está comiendo tanto? Pero ¿por qué se sirvió esa papita de más? No se acuerda que usted está en sobrepeso, no se acuerda que usted. Esa hace en uno, o por lo menos en mí, hacía como un choque interno, internamente decía, oye, no se metan en lo que no están haciendo, ¿sí? Entonces, más bien ese factor protector y de familia es el ayudante con uno en ese cambio de alimentación. En volver a cambiar un menú en el que yo traía y hacer ese cambio. O sea, ese ayudante, esas personas, también tuvieron que cambiar un poco sus hábitos alimenticios. En estos factores protectores, uno necesita un acompañamiento. No sé si soy yo, que soy muy débil de temperamento o de carácter, no sé, pero pienso que la mayoría de personas que nos proponemos una meta, sí necesitamos un acompañamiento. No el acompañamiento que juzga con cena o critica, sino el acompañamiento de decir, listo, te vas a comer esa ensalada, yo también me la como contigo. Te vas a comer esa porción de fruta, listo, yo me la como contigo. Me encantaría a mí comerme la almojábana, pero como tú te estás comiendo esta fruta y este queso, entonces yo te acompaño a comerte la manzana y el queso. Una asesoría profesional es importantísima. Yo les decía que para mí wellness es un coayudante. Yo tuve ayuda profesional médica importante, tuve ayuda en laboratorio, de nutricionista, el hepatólogo para mirar cómo estaba mi hígado. O sea, uno no puede menospreciar a las demás profesiones que mejor en este caso las médicas, el urólogo pendiente de mi riñón. Entonces, esa asesoría especializada médica y profesional es muy importante. usar prendas adecuadas. Y aquí en las prendas adecuadas realmente yo me refiero literal a una faja. Cuando yo empecé este proceso era importante. A mí lo que me daba más temor era decir, uy, cómo me va a quedar la piel, cómo me va a sobrar la piel. No, yo voy a tener que meter una cirugía estética, una lipectomía, quitarme piel de todos los lados. A mí me daba en ese momento, me daba susto. Yo dije, pero, o saludo enferma o someterse después a algo. Y dije, bueno, la faja ayuda mucho. Entonces, las prendas adecuadas es importante porque cuando uno está subiendo de peso, uno siempre dice, hay una más ampliecita, una chaquetica más ampliecita, algo que no se me vea este gordito, una chaquetica más ampliecita. Las personas ya terminan no con el pantalón de cremallerita y botón, sino con el de cauchito. Y empiezan a decir, ay, no, eso tan apretado, no, eso no me coman. No, 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 terrible, yo me siento tenaz con eso apretado. Pues la verdad que yo las invito a las personas que quieran tomar una decisión de bajar de peso. Y mirad, esta es una de las prendas adecuadas. No saltarse las comidas. Yo me saltaba las comidas, a veces le dicen a uno a las personas, mire, deje de comer, hasta las 4 de la tarde coman. No, 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 de ahí para adelante nada. No, la verdad que hay que comer cada dos horas y media. ¿Qué es lo que hay que comer? De una manera saludable. Yo no, antes yo llegaba y me comía un tinto con un pedacito de pan. Qué delicia, ese cazado es hermoso, qué delicia. Pero ya nos tocó dejar el pan aquí. Entonces hay cosas que es bien agradable. Y es decir, no saltarse, eso es importante. Dos, dos horas y media. Nuestro cuerpo es una maquinita. Es como el carro. Si no le estamos poniendo gasolina a cada momento, ayudándole al aceite a cada momento, la verdad que es que falla. Y así es nuestra máquina. El ejercicio es muy, 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 muy importante. Yo aquí hago un ejemplo. Cuando nosotros encontramos un gordito de pollo o de la carne y ustedes sacamos ese gordito y lo ponemos en una cazuelita sobre la estufa, con la estufa apagada, ¿qué le pasaría a ese gordito? ¿Qué le pasa? Ahí se queda una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, ahí se queda. Pero si le ponemos un poquitico, así sea un poquito de calorcito, ¿qué le pasa a ese gordito? Empieza a derretirse, a derretirse, a derretirse. El ejercicio es subir esa temperatura corporal para que se queme la grasa. Esa es la manera como se quema la grasa. Claro, químicamente hay muchísimos productos en el comercio que dicen queme grasa, queme grasa, pero hay que tener muchísimo cuidado porque está nuestro riñón en fuego. Peligro, el riñón en fuego. Todo lo que nosotros tengamos en ingesta, en productos químicos, nuestro riñón lo va a transmitir, lo va a elaborar y lo va a eliminar. Entonces todo se elimina y el riñón, aunque sea ahí silencioso y demás, cuando saque la mano, saca la mano. Otra cosa que aprendí, que las invito a todas y a todos los asistentes, es a leer las etiquetas de los productos que consumimos en el mercado. Hay que mirar, hay muchos que tienen mucha azúcar, mucho sodio y hay que mirar que todo eso va desequilibrando. Nuestra ingesta, todo va a antes de la mano. El cambio de hábitos, según los estudiosos del comportamiento y de la programación neurolingüística, es 21 días. No sé por qué son 21 y no 20 o 19 o 22. 22 días para que el cerebro forme como otro surco, otro surco en el comportamiento y es formar el hábito. Entonces, en esos 21 días hay que mirar yo qué como, qué cantidad me como, con qué frecuencia como y cómo la preparo o de qué manera está preparada. Es muy importante esto para poder saber si yo realmente estoy dándole a mi cuerpo una alimentación saludable y alimentaria. Una de las cosas que es radical es cambiar el menú diario. Nosotros las mujeres somos las responsables de hacer el mercado, por lo menos en el 80% de los hogares. Hay muchos hombres que ya están integrándose en esta labor doméstica de hacer el mercado. Pero nosotras que somos tan responsables y somos como las protagonistas de novela de hacer nuestro almuerzo y pensar en la comida de nuestra familia, es importante pensar en un menú. Perderá una o dos horas de una vez, pero puedes hacer un menú de 15 días saludable para toda la familia que no se repita, que sea agradable, que sea saludable, que no sea grasoso. Yo les decía a ustedes que hay un coayudante fundamental que fue Oriflén. Oriflén con el batido, con las sopas y con las barras. El batido, ustedes saben que el batido o las personas nuevas que están en la sala, nuestro batido es un producto europeo sueco. Hay varios científicos detrás de este producto y la base de este batido es la proteína. Este producto no tiene nada de químico. ¿Y por qué la proteína? Resulta que cuando uno está bajando de peso, bajando, bajando de peso, el músculo podríamos decir que está inerte, está muerto, casi no existe. Nuestra parte esquelética se estaba sosteniendo o por lo menos la mía se estaba sosteniendo por las células adiposas. Entonces, ¿qué había que hacer? Empezar a alimentar el músculo. Por eso, digamos, en compañía con la nutricionista, que me dijo, usted tiene que alimentar la proteína y a uno le ofrecen los productos comerciales, que son los que ellos conocen. Yo le dije a la médica, mira, yo comercializo esos productos, dígame si yo me los puedo tomar. Mi propósito realmente era bajar y bajar de una manera saludable. Yo me quería ver bien y quería sentirme bien. Lo que usted me diga, yo lo hago. Yo le llevé la tabla nutricional de nuestros productos y me dijo, perfecto. En la parte del batido, como yo estaba con una obesidad tan grande y mi músculo no existía, entonces me sugirió que doblara la porción del batido. Porque el batido, ¿cómo está? Está para una persona con un sobrepeso, bajar 5 kilos o 10 kilos. Yo tenía que bajar 40. Entonces tenía mi músculo que ponerle muchísima atención. Otro producto que me soportó muchísimo son las sopas, las sopas nuestras. Las sopas nuestras son dos, en este momento, es el tomate y el espárrago. ¿Y por qué el tomate y el espárrago? Porque son quemadores de grasa. Entonces yo me las consumía en la noche. Es mi comida en la noche. Entonces quemaba grasa, me alimentaba bien y sobre todo le da a uno saciedad. No siente uno hambre y no siente así como el malestar de sentir el vacío en el estómago. Eso es horroroso. Y para no sentir ese vacío horroroso en el día están las barritas saciadas. Estas yo las cargo en la cartera. Yo no digo son 7 barritas, 7 barritas en la semana no. A mí me duran un poquito más porque uno va como sacándole el mordisquito así y demás y todo. Y mucha agua. Entonces estas barritas lo que le ayudan a uno es que sacian, quitan el hambre, esa sensación que le da a uno decir yo que me como, que me como. Pues están estas barritas. Las barritas fueron realmente la mano derecha. Sobre todo cuando uno sale y en la calle uno entra cualquier cafetería, Juan Valdez, Oma o la que tú quieras entrar y todo lo que ofrecen es almohada, las pandellucas, empanaditas, el pastel Gloria y uno mira, a ver, yo que me puedo consumir de aquí. Nada. Me vende una junta, por favor. Entonces, uno debe cargar en su cartera o los frutos secos o las barritas. La invitación de esta noche realmente y con esta charla que yo le decía a Orgita cuando ella tan gentil me ha invitado y me ha dado este voto de confianza, decía que era más bien una invitación a ser consciente. La obesidad y todo empieza en casa desde que están nuestros niños. Hay niños con obesidad y con sobrepeso y nosotros somos como las responsables de ese tema. Hacer conscientes de que tenemos que vencer la presión social. A mí me decían, no, pero cómase un poquito, no, pero una cucharadita, pero qué le pasa a usted si este ponquecito me iba torta hasta cumpleaños, o sea, la vida continúa y tú estás viviendo en una sociedad donde el carbohidrato reina. Un sancochito, una frijoladita, un ajeaquito, pues eso reina y tú vas y te invitan a almorzar y te dicen, yo aquí qué como. Entonces, un poquito nomás, que cómase un poquito, que eso no le pasa nada. Hay que tratar de vencer esa presión social y haciendo aquí un pequeño paréntesis, yo viviéndolo ya a los 50 y pico de años, el pico todavía no lo cuento, digo, los jóvenes también de vivir esa presión frente a la droga y el alcohol. Yo lo viví frente a la alimentación y a veces me costaba trabajo decir, no, me daba pena con mi mamá, me daba pena con la visita, con el no, que cómase este poquito, me daba pena. Así empecé a subir de peso. Entonces yo, una de las cosas que empecé a ser consciente puede vencer esa presión social. Perderle miedo a la balanza, pesarse, perderle miedo a medirse. Uno no baja de peso de una sola y de todo el organismo no. Uno a veces baja de la cola, a veces del abdomen, a veces de los brazos, del busto, uno va bajando poco a poco. Entonces es importante uno mirar para darte esos alentos. Salud y bienestar, como vuelvo y repito, es el sueño que yo alcancé con hoy. El vernos bien y sentirme bien con los productos Wendy que ha sido el coayudante para mí y para sentirme bien. Muchas personas me preguntan y me dicen que yo me veo bien, gracias, para mí es un elogio, que la piel se ve bien, gracias, yo me siento como un elogio porque me siento con salud. Yo bajé y gracias a Dios que a la fajita, gracias a Dios que me consumo con estos productos Wendy o sea, mi piel no se vea bien gestada, gracias a Dios que mi piel de la cara y del cuerpo fue, digamos, soportada en esta, con los productos de Time Reversing y entonces mi piel siempre estuvo hidratada y todo. Entonces, la invitación es a seguir esta promesa de valor de Wendy y la salud está en nuestras manos, a continuar nosotros aprovechando estas ofertas a las personas que están nuevas. Nuestra compañía es consciente de esto y es una compañía que apoya nuestra salud entonces abre ofertas muy importantes que es valioso que las tengamos en cuenta. Ser embajadores de la marca, ser embajadores de Wendy es saber que lo has usado, que has tenido los resultados, que has visto, que ves salud en ti y en tu familia, eso nos hace embajadores y a cumplir con esta promesa de valor de poder construir un negocio rentable de partir de una ganancia de 500 mil pesos como lo decía Olgita en la figura que ella nos comentaba y saber que con esta, con estos productos que son número uno, hay muchísimos como decía Olgita ahorita la salud y el bienestar es una, es una de las, de los renglones de la economía y de la industria que más se está moviendo dinero. Entonces es importante saber cuáles vamos a construir. En Oriflame podemos decir en wellness son productos totalmente naturales que te ayudan, que te aportan a verte bien y a sentirte bien. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la confianza que me han brindado y estaré atenta a cualquier inquietud o cualquier ayuda que se dé. Muchas gracias. Mi Maricita hermosa, muchísimas, muchísimas gracias por, por ese testimonio tan lindo. Yo sé que muchos de los que estamos en la sala quedamos como conscientes de que hay que cuidarnos de nuestra salud, de que definitivamente podemos y nos desportamos y hacemos la tarea y tenemos la disciplina podemos lograr cosas extraordinarias de nuestra salud y nuestro poderse cambiar muchísimo. Marí, yo sé que te van a salir invitaciones porque es que ese testimonio hay que publicarlo, hay que divulgarlo muchísimo porque realmente es tan hermosa, cambiada, preciosa. Y bueno, yo solo les deseo una muy bendecida y una noche que descanse. Un besito, Dios los va. Chao. Gracias. 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 Gracias.